Hoy vamos a aprender a cultivar la ocra porque esta planta es un tesoro no hay nada que no mejore al comerla Es un alimento que ayuda a combatir la diabetes protege la mucosa digestiva elimina la fatiga mejora la salud cardiovascular favorece la digestión y es saciante eso ayuda con las dietas que te sacie pero no solo eso es excelente para las embarazadas porque tiene ácido fólico natural ayuda a fortalecer los huesos por la vitamina K tiene propiedades anticancerígenas mejora la piel, mejora la vista porque tiene un montón de vitaminas tiene vitamina A, B, C, E vitamina K tiene calcio, tiene hierro, tiene magnesio, potasio y zinc es súper completa mejora la salud cuando la comemos tiene propiedades medicinales es un tesoro para tenerlo en la huerta y para alimentarnos de ella es muy fácil de cultivar y ahora nosotros les vamos a mostrar cómo es ese proceso estas son las semillitas de okra estas son de nuestra propia cosecha pueden poner dos o tres por cada espacio yo voy a poner una que tienen muy buen poder germinativo para sembrarlas podemos dejarlas 24 horas en agua para que se ablanden o sembrarlas directamente yo las siembro directamente y no tengo ningún problema pero si querés adelantar el sembrado apurarlo un poquito las dejas 24 horas en agua que se activen y luego las sembras en los semilleros este sustrato es ya tierra con compost y ya estaba humedecida esta que estamos sembrando es de color rojo o bordeaux pero las más comunes, las más conocidas por todos son las verdes vamos a poner un cartelito esto lo hacemos con pedazos de bandejas como un telgopor donde entregan comida a veces y eso las recortamos y les ponemos no sirven para esto acá puse unas semillitas de remolacha amarilla ahora vamos a pegar cuando las siembren asegúrense como siempre de usar una tierra que tenga un buen compost o un buen sustrato si es que ustedes la están comprando porque para que la pasemos la vamos a dejar crecer un poco entonces va a necesitar de esa tierra han germinado las ocras un tallo bordeaux en este caso porque es la ocra roja o borgoña germina aproximadamente en una semana y media o dos se siembra en septiembre o octubre cuando hay bastante calorcito la ocra necesita mucho calor si plantan varias plantas tengan en cuenta tenerlas a 50 centímetros de distancia entre planta y planta como mínimo es una planta que se va bastante alta no crece mucho hacia los costados pero eso es grandecita acuerden que es una planta de frutos a la ocra también en algunos lugares le dicen kimbombó así dio su primer fruto este ya está hace rato para sacar ya está pasado digamos y acá está dando nuevos frutos bueno esta ya está pasadita es para semillas nosotros la conocimos a través de recetas hindúes que nos encantaban que eran fabulosas y de ahí empezamos a investigar porque bueno la india se utiliza mucho este alimento este cultivo y bueno y nos fascinamos con la ocra cuando la cocinen van a ver que se hace de forma similar a un pimiento o un morrón como uno lo cocina como lo administra vamos a decir después el sabor es más parecido a una berenjena suave pero es más versátil la podés hacer como vos quieras la podés hacer cocinada la podés hacer frita la podés hacer en sopa las semillas que tienes son espesantes cuando se corta en el momento que está tierna se come también con semilla y todo lo podés usar como relleno lo podés usar como salteados es espectacular bueno así es cuando está a punto está para comer digamos cuando lo hacemos así es tierna la semillita miren que hermoso son como estrellitas porque les quería mostrar como cocinarla y como es por dentro yo ahora hago un saltadito con esto y esto lo incluimos con un poquito de sal aceite y queda delicioso para agregarle a un arroz o a cualquier otra preparación simplemente lo ponemos en una galletita como merienda de la tarde antes de los mates bueno familia eso es todo es un tesoro esta planta como sé que generalmente cuando hablamos de una planta me preguntan dónde comprar semillas de calidad yo les voy a dejar en la descripción en el primer comentario tres lugares donde nosotros compramos semillas donde sabemos que son responsables que venden semillas agroecológicas y de calidad que cuidan la semilla esos lugares son la huerta orgánica manos en la tierra y la tienda de Jorge les dejamos acá cómo comunicarse con ellos y por nuestra parte los invitamos a suscribirse los invitamos a que dejen un dedito arriba si el video les gustó esto ayuda mucho a que YouTube recomiende el video pedimos que dejen sus comentarios que también ayuda mucho que nos cuenten qué les parece este tipo de video si les gusta si quieren que hagamos algún otro tema en particular si están necesitando que nosotros abordemos algún tema en particular los vamos a estar leyendo y respondiendo todo lo que más podamos los invitamos también a Facebook y a Instagram que estamos compartiendo cosas todos los días en Instagram estamos subiendo videos cortitos con tips así como más rápidos para tenerlos como si fuera un librito de bolsillo que uno lo puede consultar ahí así que están invitadísimos también a Facebook y a Instagram bueno, los queremos muchísimo, les agradecemos todos los comentarios con ese inmenso cariño y amor y apoyo que sigamos adelante con todo este trabajo estamos muy 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 agradecidos y bueno, hasta el próximo video les mandamos un beso enorme esperamos que sigan plantando que no se desanimen que sigamos metiéndole pata a la independencia alimentaria que es tan importante acuérdense que esto se lo vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos que es algo realmente sumamente importante y que bueno, que si no tenemos un gran terreno o no tenemos patio, no tenemos jardín que vayamos buscando la vuelta nosotros hemos subido videos para que si no tenés patio puedas hacer tu huerta en la terraza, por ejemplo fíjense, si no saben buscar en el canal pueden poner en el buscador de YouTube huerta en la terraza, soy ahora y les va a aparecer como primera opción nuestro video tenemos muchas ganas de incentivar a esas personas a que también tengan un cultivo orgánico del cual alimentarse el cual sumar a su mesa porque los cultivos orgánicos o agroecológicos traen salud aumentan las defensas y hoy en día es muy importante que aumentemos nuestras defensas nuestro sistema inmune esté fuerte hola Calici voy a presentar a mi gata Calici no le gusta mucho estar a Upa ¿verdad? ¿verdad Calici? y aparte es sordo pero bueno es muy hermosa por eso es tan aristo porque los albinos son como miedosos cuando están afuera cuando está adentro es mimosa y cuando está afuera está como así y tenemos un nuevo integrante que Calici lo está patoteando en este momento aquí está les presentamos a Zampa que ahí recién se está haciendo amigos de los animales de la casa y bueno vieron que eso es de a poquito gradual a veces es un manotazo a veces es jugar ahí anda a ver a ver te lo puedo mostrar este Zampa es hermoso es muy mimoso queríamos un gato mimoso bueno no lo detraigo más hasta la próxima familia un beso nos vemos chau yo y y i want your love your love was handmade for somebody like me i may be crazy don't mind me say boy let's not talk to